¿Qué es el discurso sobre el colonialismo de MSC? Es que el diafácoli, que se llama Plurien emetón. Doce años de esclavitud. El chebouyen, que es el arroz con pesca a los senegales. Esto sí que lo tenía muy difícil, porque siendo niño, pues me salían muchísimas cosas en la cabeza. Que no llegue a determinar claramente lo que quería hacer. Algún éxito que tenga algún amigo o amiga, así como he aprobado a mi examen o tal, esto siempre es una cosa que me alegra, que me pone súper feliz. No tengo sitio, no tengo lugar. Yo soy de todas partes. Lo mejor puedo decir es esto que estamos haciendo. Intentar que todo esté bien, que haya igualdad, que vivamos una vida maravillosa. Lo malo es lo que estoy viviendo, y mucha gente también lo está viviendo, es este fascismo creciente, que es algo que no es algo bueno para España. Sigue moviéndote, que nada te detenga, avanza con dignidad, honor y respetabilidad. Es algo que me gusta, que me anima y que me motiva. ¡Gracias!